Bueno, Juan, contanos de barba y ceja, los tratamientos que tienes que recomendar. Sí, nosotros tenemos una línea especial de tratamiento para aquellas personas que tienen caída de la ceja o pérdida directa de la ceja, como así también de la barba. En los varones hoy por hoy es importante el uso de la barba porque se ha puesto de moda tener una barba semirrasurada. Muchas veces no se logra que la densidad en la parte inferior de las mejillas o en la parte limítrofe inferior del maxilar inferior no se logra buena densidad. Entonces se puede aprovechar, existen técnicas de trasplante para implantar barba en el varón y cejas a veces en el varón, a veces en la mujer. Nosotros podemos ver, es habitual, que muchas mujeres por algún tema estético fundamentalmente suelen pintarse las barbas o decolorarse. Bueno, existe el tratamiento de implante de cabello en las cejas de manera absolutamente artesanal, inclusive el tratamiento de microimplante capilar en la ceja, tanto en el arco principal como en cola o toda la extensión de la ceja, se hace de manera absolutamente natural. Siempre digo lo mismo, es una cirugía ambulatoria, o sea, el paciente no va a requerir ni internación, ni anestesia general, ni suero, ni corte, ni hilo de sutura. Entonces es ambulatoria, ¿qué quiere decir? Que llegue y se ve en el día, el postoperatorio es excelente, no duele y los resultados suelen ser muy, muy buenos. ¿Y el tema de la barba? El tema de la barba tiene una característica muy parecida, se realiza con... Nosotros en implante capilar tenemos dos grandes técnicas quirúrgicas, por decirlo así. Una técnica se llama FUS, que es una técnica más antigua, la primera técnica de implante, y actualmente la técnica fue, que quiere decir Follicular Unit Estration, o pelo por pelo. Entonces el paciente llega a casa central, se le hace un diseño de acuerdo a lo que la persona quiera, o a la densidad que quiera lograr, o aumentar la zona, digamos que aparezca pelo donde nunca lo hubo. Una vez que se realiza el diseño, el paciente pasa a quirófano, y ahí simplemente con anestesia local se hace la implantación de bulbo por bulbo capilar, generando, es importante aclarar que el bulbo que se implanta no se cae nunca más, y el proceso va a ser el mismo natural del pelo de la zona donal, es decir, cuando uno lo pone, ese pelo, digamos, va a tener los avatares que tiene la vida, se va a poner cano, oso, etcétera, ¿no? Lo que es importante recaicar en este tipo de cirugía, no solo que es una cirugía ambulatoria no dolorosa, tiene un resultado espectacular en muy poco tiempo, sino que además de todo eso, Herrecovery se caracteriza por tener quirófanos, nosotros llamamos quirófano único a este modo, es decir, cuando un paciente se va a trasplantar, ese día, ese paciente, tenemos siete quirófanos en espejo, ese día, ese paciente, tiene ese quirófano, ni antes ni después de la persona que se va a tratar quirúrgicamente ese día, y otro paciente. Traducido nos permite tomarnos todo el tiempo del mundo para tratarlo. ¿Y eso es el cárterico también? No, nosotros, estas técnicas son altamente, por decirlo de una forma sencilla, muy artesanales, porque cuando uno habla de la ceja, tiene que ver la antropomorfometría de la cara, es decir, no es lo mismo una cara redonda, una cara rectangular, una cara alargada, una cara angulosa, no es lo mismo la cara de aquella persona que tiene pelo, que no tiene pelo, hablo del cuero, cabelludo, del casco de la cabeza. Entonces, dependiendo de una serie de factores, no es lo mismo que falte toda la ceja, que falte la cola de la ceja. Digamos, por eso es muy importante el diseño. Eso lo hacen cirujanos muy especializados, altamente capacitados en esto. Fundamentalmente, el doctor Nicolás Luzicic, que es el presidente de la compañía, y su esposa, la doctora Alejandra Sousa Casa, que es la vicepresidenta. Ellos tienen un máster y formación en el exterior, dedicado exclusivamente a estas áreas, porque, digamos así, tiene sus complejidades y particularidades en relación a lo que es el tramplante capilar de la cabeza. Lo que yo les quería decir, que es importante, que además el paciente en Herrecoveni no solo tiene el quirófano único, sino el equipo quirúrgico único ese día. Es decir, va a intervenir cuatro o cinco profesionales por paciente, por día, por quirófano, pero ese equipo no comparte con ningún otro paciente. Es decir, que el equipo quirúrgico es exclusivo de la persona que se implanta. Ese día, ese implante, se trasplantó Cristian, bueno, el equipo está a disposición de Cristian todo el día desde que empieza hasta que termine el procedimiento, digamos, full time para ese paciente. A men de eso, se le va a dar un kit quirúrgico para la evaluación y evolución y control después, que se va de clínica central o de casa central. Además, se le da de kit quirúrgico un call pack, que es como una vincha de hielo para impedir el edema, con todo el instructivo, en fin. Y es muy importante resaltar que Herrecoveni usa acero quirúrgico importado. Todo nuestro material, este quirúrgico habló, es importado. Así que bueno. Muchas gracias. Por favor, un gusto como siempre.